Música Hermano Juan de Ávila, he venido a buscarte. ¿Quién eres tú? Juan, el loco de Granada. Padre, maestro, necesito tu ayuda. Siéntate. Padre, ¿qué esperas de mí? Que no sé lo que hacer. Yo sé lo que quiero, pero... Pero no sé cómo hacerlo. No te entiendo. Estás curado. Has vuelto al mundo. ¿Qué es lo que quieres? Un hospital. ¿Un hospital? Sí. Donde pueda recoger a los pobres, los desamparados y los que han perdido la razón. ¿Por qué te callas, hermano? Porque tú no eres médico, ni cirujano. Ni sabes nada de cómo curar los males y dolores. No, pero sé que los hombres nacen, sufren y luego mueren. No es bastante. ¿Y dinero, hijo mío? ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener un hospital? Lo conseguiré. Pediré a los que lo tienen. No sé... Si eres un pillo... ...o un loco. Las dos cosas, hermano. Me darás ayuda. Hermano. Hermano. Vamos, que ya ha amanecido. Hermano. Mamá. Mi puedes mirar. Amén. Amén. Idalé. Amén. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Recomendándote al prior. Y en la escuela, con mucha humildad y ahínco, aprende cuanto puedas. No te arrepentirás. ¿Y luego? Vuelve a Granada. Me dicen que andas por los urdeles. Entre prostitutas y borrachos. Peleándote. De poco aprovechará que todo saques del lodo si tú te quedas en él. Me apremia la necesidad y la angustia de los que no tienen nada. Debajo de los buenos deseos se esconde los peligros cuando no hay prudencia. Que Dios no quiere que con el daño de tu alma, procures el bien de los demás. Pero ya estoy en Granada. Iremos a ver a Cabrales. Lo sé. Lo sé muy bien. Me lo habéis dicho. Pero si dejo que me limite la prudencia y temo al riesgo, poco podré ayudar a los que más me necesitan. Hasta hoy no he tenido más urgencia que el bien de los oprimidos y el bien de mi hospital.